Una noche especial dedicada a quienes se comprometen a hacer una televisión de calidad. Recibir un premio de televisión para nosotros es muy importante. Tomamos a la televisión como una expresión artística, tanto o más importante que el cine. En una transmisión exclusiva de Volver. 23 años celebrando y destacando lo mejor de la educación en la televisión. Premios.tv en vivo. Este lunes a las 20.30. Solo por Volver.